Música Música Wow Fui un problema empezar este video porque se me perdió la tarjeta de memoria ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Se me olvidó hacer esta mierda o qué? No creo Ey, ¿qué está pasando, princesa? ¿Era así o qué? Ey, ¿qué va paisano? ¿Bien o qué? Es el viejo Ey, ¿qué está pasando, princesa? Parceros, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video Aquí en mi canal de YouTube, yo soy Daniel Patiño Paisa Vlogs, seguramente me conoces de algunos otros videos, tales como, ¿Cómo conquistar a una mujer? Chico desnudo en baño público, el asesino de leyendas y de la película Buenos Vecinos, sí, yo soy el tipo guapo ese que era el vecino fastidioso que al final termina uniendo Pero ese es Zac Efron Sí, ese es Zac Efron, perdón Pero bueno, si no me conoces me presento Me llaman Daniel Patiño Paisa Vlogs y el día de hoy aquí en mi canal de YouTube voy a hacer un top 5 de mis canciones favoritas del año Quiero que sepan que en esta aplicación tan linda que todos conocemos, ustedes conocen nosotros conocemos, vosotros conocéis Y aquí por acá se las voy a estar dejando mi usuario, Instagram Hice una encuesta a través de mis historias preguntándole a todos ustedes ¿Cuáles eran sus 5 canciones favoritas del año? Hay muchas coincidencias Se alborotó el mundo, relaxing Yo obviamente estoy haciendo un top 5 de canciones del género urbano Trap, reggaetón, funkitón y toda la onda urbana, canciones que se pegaron a través de las plataformas digitales canciones que se volvieron virales canciones que fueron pensadas desde un inicio para que fueran un éxito De todas esas canciones que salieron en el año yo hice un top 5 de mis canciones favoritas Así que vamos a empezar con la número 5 Veneno que no me mata Veneno que me hace fuerte Ay nena, bésame, 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 bésame No me erizo si me toca Envenename la boca Baby Girl definitivamente fue una de las canciones del año para mi Ojo, ojo, yo quiero enfatizar que esta lista la hice a base de sus sugerencias que me dejaron a través de las respuestas de mis historias y de mi gusto personal Eso es redundante, creo que eso es redundante lo de mi gusto personal, en fin Baby Girl es una cancion rica Es una cancion que suena en la discoteca y la gente se la sabe Si no la conocían se las presento Sobre todo en México ha estado muy pegada En Colombia ha ido pegando ahí por los laditos pero en México estuvo muy 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 pegada Es una cancion de Mario Autista El optimista, el que siempre esta en la lista El todo un alquimista Mario Autista el optimista Entonces no hay mas mas Siempre estoy en la lista Para esperar alquimista Bailo en la pista Pero conquista Te amo Mario Si con razón lo metió Si es amigo suyo Pues para que vaya viendo que no cabrón mamadito Y esta cancion la hizo junto a Lalo Que Lalo la revento este año Definitivamente Laliti La buena a todo el grupo de Tropical Minds A Skinny Happy A Yera La buena, Dios los bendiga Son unos sesos Rompieron este año Asi que para mi Baby Girl es la quinta cancion del año Y en mi lista de las 5 mejores canciones del año Y yo tambien tengo la numero 4 Esta realmente tiene un gran porcentaje de coincidencia Con las personas que me mandaron mensajes Y es una cancion que yo desde que salio dije Wow parce Wow Que chimba Wow Ya habia escuchado antes la musica de Justin Quiles Pero no habia escuchado jamas la musica de Sech Sech Wow Sech Wow Justin Quiles siempre me ha parecido un capo Siempre, 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 siempre Habia escuchado hablar de el hace rato Pero fue con el album de la promesa Que yo empece a escuchar mas de Justin Quiles De hecho me se varias canciones de ese album Y salieron con este tema de Miss Lonely que Ay parce Esa cancion es demasiado, demasiado, demasiado sabrosa Esa cancion es pa Esa cancion tiene de todo Yo hablo especificamente de Remix con De La Ghetto Este tema es La reventa de la reventa Definitivamente Nightmare 4 Remix Ella no Kim ni tu eres Kanye Se puso color rosa como tu, si Ella no jugo pero tu, si Se canso de ser sana Llega borrachita en la mañana No le importa si nadie la ama Hay muchos figurón Pero en ese mar ella no nada Demón, demón, demón Definitivamente de mis favoritos en el año De los que mas cante a gritería De los que mas puse en las mañanas Cuando me despertaba Miss Lonely En el numero 4 cabrones Y en el numero 3 Su pelo mojado El brillo en su piel de lata Que bien le has pasado Hoy siento que te amare Te amare por siempre Wow este remake de Los Enanitos Verdes De Lamento Oliviano Temón, temón Que siempre suenan unos 15 años Si o si Ahora que Yandel venga y haga este remake Con su voz que es bien particular Es una voz muy unica realmente Y saque este palo de cancion No, esto se va al verico no Siento que esta cancion se va al verico no Estoy casi seguro de eso Porque ese estribillo de Siento que te amare Wey pucha yo imagino eso en un concierto No, baila, baila Me desbordo, sirva, sirva Y en el numero 2 señoras y señores Tengo este tema que me enorgullece Quiero decir que fui uno de los primeros en descubrirlo Y se que mucha gente lo conocio por mi Porque es que cuando se me pegó esa cancion Yo dije wow que tema parce wow Lo mas berrago del caso es que Habia conocido a Lalo unos meses antes No se un par de meses antes O un mes antes de que saliera Moca O no se si ya habia salido Moca Y yo no la habia escuchado Es probable Y ya les dije el nombre de la cancion Esta cancion es de Lalo e Brat de Santa Marta Para el mundo cabrones Y asi seguro que todos ustedes la conocen Todos ustedes se la saben Yo me quedo con la version original No digo que el remix sea malo Pero me quedo con la version original Porque fue la que me aprendi Esto es Moca de Lalo e Brat En serio En serio Wow Moca definitivamente Tiene que ser la cancion La cancion Estoy muy orgulloso de Colombia Y su nivel de exportacion de artistas En general de latinoamerica En latinoamerica estan saliendo muchisimos artistas Que wow Y en el numero uno señoras y señores En este top lo mas esperado del dia de hoy En el numero uno tenemos Ya nada mas y nada menos que Que firmo en marco las promesas que voy a incumplir Que soy farsante y mentiroso Y tu vas me peir Me dan la gana hacer preguntas Que te haran sufrir Que traidor Y hasta de roncholo Ja Wow el ronchol El presidente santos No wow 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 No me pase no me pase un poquito Aparte hice un chiste super regional Solo como para la gente de Colombia Lo siento La gente que me ve de otros lados Perdónenme les falle Este chiste fue directamente para la gente de Colombia Espero los haya hecho reir Esta cancion en el numero uno Que acumula un billon Quinientos dieciséis millones Cero setenta y siete mil doscientos cincuenta y seis visualizaciones Que se volvio icono Sin duda alguna Y lo voy a considerar un retro El setenta katre doble doble Setenta doble Setenta katre triple Imaginense que esta cancion suene De aqui a cinco años Seis años En un momento asi x En el numero uno En el numero tres Vamos開始 Pasen muchas noches Diciéndote Ya no se ni como ni donde fue Pero sé Que te bote Te vivimos yo te bote predictive Te mire сознá Follow Baby la vida de un siglo y lo que nos sigues Impresionante top, impresionante año musical Quiero también hacer muchas menciones honorificas a Piso21, a Sebastián Yatra, a Maluma, a Balvin que sacó reggaeton hace poquito a todos los artistas argentinos que salieron este año y que la rompieron con toda a Duque, a Pueblo Londra, a Echo, a Litquila a Karol G, a Anuel por supuesto Ha sido un gran año para todos los artistas en especial para muchos artistas que conozco si llegan a ver esto en algún momento les mando un abrazo gigante que chimba que todo esto esté pasando Por allá abajo en los comentarios voy a estar leyendo su top 5 que también me interesa saberlo, a ver en qué canciones coincidimos Les dejo el botón de suscríbete que también está allá abajito en la descripción junto a todas mis redes sociales Es un placer tenerlos por acá Los espero en el resto de mis redes sociales Les mando una bendición gigante Dios los bendiga Y nos vemos en la próxima Chao Pues Dios Chao 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 ¡Gracias!